Johnny Vera González, secretario de Obras Públicas del municipio de Tepic, declaró que gracias a la unidad que existe entre el alcalde de Tepic, Héctor González Curiel, y el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, durante las primeras semanas de enero se han logrado entregar diferentes obras públicas en beneficio de las familias tepicenses. Destacó que las obras que se han realizado son aquellas que la sociedad pidió en su momento, como es el mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, pavimentaciones, canchas deportivas, entre otras. Puntualizó que los poblados de Venustiano Carranza, Colorado de la Mora, Puga, Atonalisco, Bellavista, El Limón, Las Chivas y El Jicote, se han entregado diferentes obras en beneficio de las familias del lugar. ¡Gracias!